Buenas noches para todos. Regálenme un segundo. Buenas. Noches, me confirman que me escuchen, por favor. Acá en GoToWebinar, qué pena con ustedes que hasta ahora estamos iniciando, pero. Un contratiempo terrible. Buenas noches por acá, para Jorge. Muchas gracias por contestarme, Jorge. Como demasiado el tráfico en acá donde vivo está terrible. Hola, Sergio, desde Santiago. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Regálenme un segundo. Voy a transmitir en Facebook. Ya estoy nuevamente con ustedes. Un minutico. Qué bueno. Bueno, ¿qué tal esta semana de trading? ¿Cómo ha estado? Voy a poner acá los fundamentales. Impacto alto. Y esta semana. Que queda miércoles y jueves. No hay mucho, no hay mucho de fundamentales. Bien, también buenas noches para la audiencia de Facebook. ¿Cómo están? Aquí con un pequeño contratiempo que tuvimos. Generalmente estas sesiones tienen que ser a las 7 de la noche, como les había comentado en webinars anteriores. Pero pues por un motivo, un contratiempo que surgió con el tráfico, no alcancé a llegar. Entonces, pues les pido disculpas. Hasta ahora me estoy conectando. Pero pues bueno, vamos a ver el tema de hoy que va a ser la revisión de fundamentales. Entonces, para eso, empecemos por acá revisando. Como siempre, el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo. Y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información que se presenta aquí no es una recomendación de inversión. Ni tampoco es asesoramiento financiero. Para que lo tengan claro, no son señales. Buenas noches a Byron, a Mila. Suárez, ¿cómo vas? ¿Están todos? ¿Cómo te ha ido? Y Alejo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, listo. Vamos entonces, un momentico. Pero entramos al calendario económico. Esta semana, pues bueno, lo que queda de semana, no hay muchos fundamentales. Quiero ver toda la semana, a ver qué hubo. Hoy solamente hubo el índice. Sí, ya revisamos el euro. Por ahí vi que mucha gente me estaba diciendo que el euro corto. Vamos a ver, a revisar qué pasó. Algo de desempleo para la libra, que también la libra tuvo movimientos muy extraños. Entonces, miércoles para mañana tenemos, entonces, índice de precios de consumo para libra y para canadiense. Minutas. Esto va a estar movido de pronto a las dos. Cambio de empleo muy movido para australiano. Vamos a revisar entonces noticia por noticia que podría ser. Entonces, empecemos con mañana 4.30, índice de precios del consumo, con la libra dólar. Entonces, bueno, ahora revisamos una operación en la plata que se dio perfecta. Ayer la mencionábamos. Dio un patrón increíble. Creo que, bueno, incluso podemos empezar con esto. Si recuerdan, ayer veíamos la plata. Decíamos que era un activo increíble. Más o menos en la mañana, antes de que empezara la sesión americana, dio este patrón de mínimo mayor. Y, pues, nos regaló un hermoso 5 a 1, casi llega al 6 a 1. Hermoso patrón, muy bonito, antes de empezar sesión americana. Entonces, me encanta que este tipo de patrones en esos horarios. Y, pues, nada, se desarrolló, se fue en velas. Increíble. Aquí en el 1 a 1 hubo una vela, pues, preocupante. Que tal vez estuvo a punto de cerrar la operación en el punto de entrada. Pero, psicológicamente, todo iba perfecto. Se terminó desarrollando. Decíamos que por encima de este nivel, ayer lo decíamos en el webinar, un mínimo mayor. Lo dio acá. Bien. Entonces, había dos formas de entrar. Esta habría sido una. Bien. Se hubiera desarrollado acá la operación. También hubiera, bueno, no hubiera alcanzado al 5 a 1. O, pues, como yo no alcancé a madrugar, pues, estaba esta. Un saludo acá a Carol Polanco, que se está volviendo con nosotros. Y a Elena, Elena. Les comento, es mi mamá que me está viendo. Muy orgullosa. Me dice que me ve. Y, pues, a mí me encanta que me vea. Porque, pues, me encanta que aprenda. Bien. A ver si también aprende a hacer trading y empieza a hacer inversiones un poco más en bolsa de valores. Entonces, un saludo acá a Elena. Bien. Entonces, se dio excelente la operación. Como pueden ver, se desarrolló increíble. Los que la tomaron, pues, enhorabuena. Felicitaciones. Muy bien. Lo planteábamos. Si recuerdan, en el webinar decíamos específicamente ruptura, un patrón. Dio el patrón que yo siempre busco, que es el mínimo mayor. Hay gente que toma esto como una formación en P, como una gran formación en P. Lo pueden tomar como quieran. Finalmente se dio. ¿Listo? Entonces, pues, felicitaciones a quienes lo lograron aprovechar. Se dio excelente. En estos momentos, pues, ¿qué se podría esperar? Pues, el activo se comió toda la fluidez. La comió, la rompió. Ya está en sobreventa. Perdón, sobrecompra. Sigue siendo muy bullish, sí. Pero tenemos que esperar un poco. ¿Vale? Aunque el mínimo mayor de edad semanal que estábamos esperando hace rato se desarrolló. Hay que esperar un poco. Finalmente el activo hizo lo que queríamos que hiciera. Bien, ahora sí, vámonos a revisar los fundamentales. Solamente les quería comentar de eso. Ahora escribo un artículo, pues, revisando un poco la operación. La libra la veíamos súper bajista. Yo les he dicho que la libra es muy bajista. Veíamos que este máximo menor que está presentando, este primer LH, pues, podría tener una continuación bajista increíble. Pero tenemos un pequeño inconveniente y es que la fluidez hasta este nivel de soporte junto con línea de tendencia limita un poco la operación. Bueno, aquí digamos que un fundamental nos ayudaría, precisamente como titulé este webinar, cómo maximizar los patrones técnicos por medio de las noticias de alto impacto. Es lo que queremos buscar. Este patrón técnico que tenemos en la libra en el marco diario es un patrón técnico bajista. Indica que la libra va a seguir cayendo, sobre todo porque hizo una vela doji de indecisión. ¿Vale? Esta vela que tenemos acá es una doji. Vamos a acercarla un poco más, no puedo ahorita, pero bueno, ahora la acercamos un poco más. Si ustedes recuerdan, yo les dije ayer que el activo si hacía un patrón bajista, era muy, pero muy bajista. Valga la redundancia. No lo hizo. El activo por el contrario vino, nuevamente subió, tocó esta zona, empezó nuevamente a caer y no ha hecho el patrón. Así que está complicada la cosa. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo estás? Está un poco compleja por el hecho de que, pues, no ha dado el patrón correcto que queremos visualizar. El tema también es la fluidez, pero miren que en H4 la cosa empieza a mejorar un poco. Hubo un shakeout, una vela roja que vuelve una vela verde. Bien, esto podría estar indicando la continuación bajista. Lo que yo les recomiendo si quieren operar este activo, yo creo que ya está el patrón en 15 minutos. Ojalá, como siempre les digo, se mantenga hasta antes de la sesión europea. Esto es una formación en B, una gran y bonita formación en B, que tendría un desarrollo de casi el 4 a 1. Si esto se mantiene de aquí a las 11 de la noche, a mí me gustaría hacer ese tipo de negociación. Si miramos el impulso, a las 4.30 tenemos este índice. Se los digo por experiencia, este índice, este IPC no es que mueva mucho el mercado, ¿vale? Digamos que el pronóstico es que va a salir mejor que el último resultado. Esto, digamos que podría hacer caer un poco la libra, pero finalmente no va a tener mucha volatilidad. Entonces, tenemos que concentrarnos mucho más en los patrones técnicos. La formación en B está, para los que me preguntan, ¿puedo plantearla ya? Es un poco riesgoso, por el hecho de que en la sesión asiática no hay tanto movimiento. Entonces, puede que se active la operación, me saquen stop loss y después sí se desarrolla. Y pues eso es algo que a nadie le gusta vivir. ¿Listo? Y buenas noches acá para David, que se está conectando con nosotros. David, alumno mío muy juicioso acá, pendiente del tema. Bueno, listo. Entonces, me gusta mucho la formación en B. Esto lo pueden operar en una hora. Para los que no les gusta 15 minutos, es la B de una hora, sino que pues acá se ve un poco mejor. ¿Qué les recomiendo? Esperen a que a las 11 de la noche siga dentro del rango del stop loss y la entrada. ¿Listo? Que no. Me preguntan mucho, Sebastián, ¿cómo se daña un patrón? Pues un patrón en B se daña si, por ejemplo, el activo hace esto. Supera el nivel de stop loss, que no existe porque la operación no está planteada. Ahí decimos que se dañó. Otra forma en la que se daña es si, por ejemplo, el activo antes de las 11 empieza a caer ya, porque entonces se daña la figura. Aquí hay dos opciones. La primera, plantear la operación ya y esperar que, pues, finalmente técnicamente está muy bajista, esperar entonces que nos beneficie el hecho de la formación en B. O la más prudente es plantearla tipo 11 de la noche. Yo voy a esperar a las 11 de la noche. Finalmente el activo no tiene sobreventa. Sí, es muy bajista, ¿vale? Eso sí les digo. Es muy bajista y en 15 minutos nos da muy buena relación entre los beneficios. Voy a esperar a que de aquí a las 11 siga en esa B, siga en esa lateralidad. Es lo normal que haga en la sesión asiática. ¿Listo? Entonces, si lo termina de hacer de aquí a las 11, ya saben que estaré corto en la libra. Bien, esta semana volvimos a la racha de operaciones con la plata, ¿vale? Ah, ok, perdón, David. 11 de la noche en Ciudad de México. Bueno, miramos la hora en Ciudad de México. Hora Ciudad de México. A ver si estamos en la misma hora. Son las 6.30. No, estamos una hora. Entonces, serían 12 de la noche hora México. Y por acá nos pregunta Kevin, ¿por qué a las 11? Porque, bueno, las 11 de la noche en Colombia. La sesión europea empieza aproximadamente, la volatilidad empieza a la 1. Muchas veces la apertura se da a las 3 de la mañana hora Colombia. ¿Listo? A mí me gusta que la operación se desarrolle en europea y no en asiática. Es algo que, no sé, me gusta a mí. Ahora, uno la puede plantear ya. ¿Listo? No estoy diciendo que no. Solamente hablo como yo la voy a operar porque a mí me gusta que los movimientos se den en la sesión europea. Andrés, ¿tu nivel de Stop Loss es el 100% de FIW? Sí, exactamente. O sea, mira, aquí lo puedes ver. Si te das cuenta, yo tengo entonces mi entrada. Cosa que si el activo se empieza a desarrollar. Aquí se activa y el Stop Loss, pues, sería este punto. Este nivel, el 1.3041 después de que la operación se active. ¿Listo? Ese sería el nivel. ¿Con cuántos PIBs de Stop Loss lo recomienda? Bueno, pues, mira, aquí te estoy dando un Fibonacci. Ahora, recordemos, esto no es una recomendación de inversión, ¿vale? Simplemente una hipótesis. No les estoy diciendo inviertan en el activo. Así lo voy a operar yo. ¿Listo? Pero no es una recomendación de inversión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos, pues, si hacemos el contado de PIBs, habría que hacer la resta. Un momento lo hacemos. Entonces, tenemos 30, 0, 41, menos 29, 9, 48. Tendríamos 9.3 PIBs. 93 puntos, 9.3 PIBs de Stop Loss. Yo no me fijo tanto en los PIBs. Es en la figura. Byron, sí. Mi Fibonacci no es un Fibonacci normal. Es simplemente una herramienta. O sea, yo no utilizo el Fibonacci como herramienta de análisis técnico, sino simplemente lo utilizo para medir la relación riesgo-beneficio, ¿vale? En muchos videos lo explico. Si quieres, puedes pasarte por ahí. Hay muchísimos videos donde explico cómo se configura. ¿Listo? Carlos Fernando nos dice que la va a esperar a las 3 a.m. Es muy bueno. Yo les digo algo. Estoy cansado de que las operaciones se den. Ahora les muestro una que se dio del canadiense que no cogí porque se dio a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Me queda muy difícil. Lo hablo mucho con un alumno. Ojalá viviera uno en Europa. Con mucho gusto, Luis. Y por acá. Listo. Vale. Entonces. Un momentico, quito esto. Ya. Esta es mi hipótesis en 15 minutos. Ahora, para los que quieren entender por qué estoy planteando esto. Porque uno no solamente tiene que decir, ah, no, es que Sebastián se va corto, entonces me voy corto. Lo estoy planteando porque en el nivel mensual, pues el activo parece estar retrocediendo en este nivel de resistencia. En el marco semanal, hemos visto que tiene mucho espacio bajista. Le queda mucho espacio hasta el siguiente nivel de soporte. ¿Listo? Y en el marco diario, pues finalmente es un máximo menor en posible desarrollo. En el marco de 4 horas es un shakeout. Esta cola de piso parece que falló. Y, pues en una hora tenemos una formación en B. ¿Qué quisiera verla un poco más pronunciada? Claro que sí. ¿Listo? Bien. Vámonos entonces. Miramos un momento. Un momento. Miramos acá el calendario. Bueno, entonces la noticia es a las 4 y media. Espero. Lo que les digo, no va a haber mucha volatilidad porque me conozco este tipo de noticias. Pero, finalmente creo que sí puede impulsar un poco el precio bajista. ¿Vale? Acá para la libradora. ¿Qué otra noticia tenemos? ¿Qué otro fundamental tenemos? Pues tenemos índice de precios al consumidor a las 8 y media. Hora Colombia. Estamos viendo Hora Colombia siempre, recuerden. Para el dólar canadiense. Entonces, en el canadiense, si recuerdan, yo les dije que este es uno de mis activos favoritos. A mí me encanta este activo. Ese mínimo mayor me parece que en cualquier momento va a despegar. Esta mañana me dio miedo porque pensé que ya había despegado en la sesión europea. Pero parece que fue una falsa lámina. Si recuerdan, planteábamos que un mínimo mayor como estos podía ser una operación. Si uno hubiera operado este mínimo mayor en plena ruptura, pues habría alcanzado una relación riesgo-beneficio del 2 a 1. El problema es que en gerencia, para ser muy honesto con ustedes, a mí me habría sacado en punto de entrada. ¿Listo? O sea, hubiera sido una operación ni positiva ni negativa. Me habría sacado en break-even. Entonces, pues me parece bien que no haya cogido esta operación. Finalmente, sigue siendo muy alcista. Me preocupa un poco lo mismo que les vengo diciendo la sobrecompra de H4. Pero pues ya la tendencia está tan definitivamente alcista que hay que olvidarse un poco. Hay que dejar pasar un poco esa sobrecompra. En cualquier momento se desarrolla. Bien, la noticia. Volvamos acá. Tenemos índice de precios subyacente. 1.8 el estimado. Se supone que va a salir bien. Lo cual pues haría, si sale bien, se supone que debería caer el dólar y el canadiense debería aumentar. Que es precisamente lo contrario a la hipótesis que queremos. Pero como hay sobrecompra, yo que les propongo. Esperemos a que la noticia mueva al activo. Esperemos a la sesión europea. Y si definitivamente se confirma muy buen patrón alcista en el marco de una hora, pues lo vamos a comprar. ¿Listo? Todo depende de si se configura o no se configura el patrón después de la noticia. Finalmente, la hipótesis que manejamos es que este mínimo mayor en cualquier momento tiene un despegue. Inicialmente está hasta el nivel de resistencia. Y si lo rompe, pues podríamos estar buscando máximos mucho más altos. ¿Vale? Que nos permitan llevar una negociación incluso a mediano plazo. Esto para el canadiense. Esta semana los activos se están configurando muy bien. Entonces, hay que tenerlos muy en cuenta porque están bien. Listo. ¿Qué otra noticia tenemos? Listo. Bueno, 2 de la tarde van a haber minutas. Esto sí va, puede que haya o puede que no haya volatilidad. Todo depende de lo que haga el mercado. ¿Qué podría apoyar las minutas? Pues cualquier divisa con la que estemos negociando dólar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos cortos en libre y son las 2 de la tarde. Y la operación va muy bien. Hay que tener un poco de cuidado con el stop loss. Ser muy paciente con la gerencia y demás. Ser agresivo con el stop loss. Y estar revisando la situación. Andrés, muy buena pregunta. Te lo voy a mostrar en un ejemplo práctico en la libra para que tú entiendas. Creo que dejamos trazado el pibu, ¿no? Bueno, no. Ahora me lo trazamos acá. Me preocupa que ya está apareciendo una vela roja y no quiero que esa vez se me dañe. Porque de verdad que ese patrón sí quiero que se mantenga. Mira, vamos a suponer lo siguiente. Bueno, no sé por qué tengo esta línea acá. No acuerdo por qué la tracé, pero esta línea está mal. Más o menos sería una operación así. Mira, entonces, supongamos que entramos en este activo. Esto sería entonces una orden tipo sell stop. ¿Sí? Digamos que el activo entró y tocó el nivel de 1 a 1. Si toca el nivel de 1 a 1, inmediatamente mi stop loss corre a break even. Esa es mi forma de gerenciarlo y me parece que es muy adecuada. Recuerda, break even tiene que ser al menos 1.5 centavos de ganancia. Esto con el fin de que no te saque el spread. Porque si tú lo corres exactamente al punto de entrada, pues el spread te va a sacar en negativo y varias operaciones te van a ir sumando. Entonces, dejarlo un poquito. Mi forma de gerenciar es muy básica. Digamos que es, el activo toca el 1 a 1, paso a break even. El activo toca el 2 a 1, paso el stop loss a 1 a 1. Cosa que ya me voy en ganancia. Y así sucesivamente. Hasta hallar un punto de soporte o un punto de resistencia. Vimos que en 15 minutos en el marco diario, el punto de soporte está dado en el más o menos en el casi el 4 a 1. Entonces, ese sería mi take profit. Ya saben que más de un 3 a 1 sirve mucho para una operación de estas. La formación en B está muy bonita. Bien, me gusta mucho. Como miren cómo se forma, viene acá el asta. Esto es lo que llamamos una bear flag. Una bandera bajista, un banderín bajista. O sea, no sé, creo que, no sé. Yo creo que habría que plantearlo antes de las 11 porque me preocupa que se desarrolle. Me preocupa que se vaya a desarrollar antes de lo planeado. Y por la formación tan bajista y como ya vamos esperando tanto el activo, creo que en cualquier momento, sin importar si son las 11 o no, se podría programar con el fin de que si se va a ir, pues que se vaya con nosotros adentro. ¿Listo? Debole, no sé, de pronto hasta las 8. A ver qué hace. Bueno, tiene un poquito de spread, cosa normal, pero finalmente me gusta mucho, mucho, mucho este activo, la libra. Bien, listo. ¿Qué más tenemos? A ver, mañana tenemos, bueno, las minutas como les comentaba. Esto va a mover todo el mercado, probablemente. Ahora es una hipótesis. Puede que sí, puede que no. Pero finalmente puede reforzar los aspectos técnicos de los activos. Puede que haga caer la libra. Entonces hay que estar muy pendientes en que si estamos en la operación durante las 2 PM hora Colombia, pues gerenciar muy bien el stop loss. Y bien, se viene el cambio en el empleo. Esto sí es un indicador volátil para el australiano. Entonces vámonos al australiano que ha dado mucho de qué hablar estos días. Y revisamos entonces qué está sucediendo. Bien, pues el activo sigue estando en el marco diario. Después del doble techo se desarrolló en un fundamental. Decíamos que tenía algo de espacio de caída, muy bajista. En H4, pues, este patrón técnico que está formando, para los que no conocen, esto es un perfecto máximo menor. Una caída, un rebote parcial ordenado, porque es inferior al 60% de la caída primer LH. ¿Esto cómo se desarrolla? Pues cuando rompa el nivel de soporte. ¿Deberíamos negociarlo? Pues en teoría no, porque tenemos demasiada sobreventa. ¿Listo? Esta sobreventa, pues, me va a impedir que el patrón se desarrolle y por el contrario, que se convierta tal vez en un activo fallido. Álvaro, entro siempre en órdenes programadas tipo stop. ¿Vale? Buy stop o sell stop. Nunca entro a mercado ni tampoco entro con órdenes límite. Listo. Entonces, mi hipótesis es, bueno, mañana aquí voy a hacer la noticia, a ver si la podemos cubrir de pronto en vivo. Ah, claro que sí. 7.30. Mañana yo inicio a las 7 del webinar. Entonces, la cubrimos. ¿Listo? Mi hipótesis es que el activo debería, por el nivel de sobreventa que presenta, tener una reacción positiva para el australiano y que este se eleve. ¿Listo? Entonces, mañana voy a ver si puedo abrir una cuenta demo. ¿Listo? Y hacemos, ahora, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una cuenta demo, ¿no? Ustedes saben que a mí no me gusta operar fundamentales en el momento, hacer compras a mercado en fundamentales. Solamente es para ver cómo sale nuestra hipótesis. ¿Listo? Entonces, mañana podemos hacer eso. Entramos una cuenta demo, abrimos una orden a mercado según la proyección que tengamos, alcista o bajista, dependiendo de la noticia, y nos vamos a buscar el patrón. Bueno, el patrón no, el movimiento de mercado que estamos pronosticando. ¿Bien? Eso para el australiano. Lo veo alcista en la noticia, ojo. Solamente con noticia, porque el activo es absolutamente bajista en tendencia. Bueno, yo no negocio Joan. Ahí decisión de tipos de interés. El euro, informe de política monetaria. Ya miramos entonces el euro, porque también tiene market PMI. Y, bueno, el canadiense ya lo volvemos a revisar. Entonces, ¿de qué podemos esperar en el euro? Hoy me decían muchos amigos míos, entre en corto en el euro dólar. Entre, entre en corto, entre en corto, entre en corto. Pues, ¿qué les digo yo? A ver, el activo está extendido, extendidísimo. En velas es un gran celado. Bien. En H4, vela de indecisión. ¿Qué nos quiere decir una vela de indecisión después de un movimiento extendido en pivots? Pues, esta vela de indecisión probablemente nos está marcando la finalización. Eso puede ser finalización. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Esta indecisión podría estarme mostrando finalización, ya sea alcista o en corrección en tiempo, lateralidades. No lo sabemos. Es muy impredecible. Quiero mirarlo un momento en H1, porque de pronto en el market PMI, esta cola de piso fallando un poco. Yo creo, mi hipótesis para el euro, debido a las noticias que se van a presentar, y debido, muy importante también, a que en el marco semanal, ya está en un fuerte soporte, que en el pasado, pues, impulsó al precio a tener fuertes subidas. Yo creo que el euro va a rebotar y va a buscar esa resistencia semanal. Finalmente, un máximo menor en el semanal sería un activo excelente para irnos en corto. Entonces, de pronto, el market PMI que tenemos de noticia y demás, hagan que esta línea de tendencia de H1 sea vulnerada. ¿Listo? Para eso hay que esperar a que, pues, ya miramos cuándo es exactamente la noticia. Y si se vulnera, pues, uno podría entrar en un contratendencia, algo agresivo, pero, pues, no lo veo tan loco. Bueno, sería para las operaciones en la europea el viernes. ¿Listo? Pero el euro tiene que rebotar. No busquen más cortos. De verdad, ya está mostrando finalizaciones. En el australiano, ¿nos estaría dando un hombro de cabeza a hombro al cista? ¿En qué marco de tiempo, Andrés? Ya lo revisamos. Álvaro Quijano, ¿podríamos entrar en vivo en la libra dólar en este momento? ¿Qué precios tienes en venta? Pues, mira, Álvaro, lo que te digo. La libra, acá te voy a mostrar cuál sería mi Fibonacci. No lo puedo hacer por el sencillo hecho de que, como les comenté en el aviso legal y de riesgo, esto no son señales, ¿vale? No son, o sea, yo no les estoy diciendo entren a vender porque pues este no es el objetivo de los webinars. El objetivo de los webinars es hacer algo pedagógico, algo educativo. Yo opino que esta formación en B podría ser bajista, ¿vale? Aquí les estoy marcando los niveles, ¿listo? Pero no es una recomendación de inversión. No les estoy diciendo entren conmigo a vender la libra. Eso no está permitido por la regulación de TIC. Sin embargo, aquí les muestro cuáles serían mis niveles de una orden tipo stop, ¿listo? Así como ayer, por ejemplo, decíamos que la plata era muy alcista, ¿bien? Y marcábamos cómo se podía operar. Se dio. Los que la cogieron, pues, felicitaciones, digamos, se guiaron. Si hubiera salido mal, pues, no me pueden echar la culpa porque los estoy advirtiendo. Es, son simplemente hipótesis que se da. Yo voy a entrar en este activo, sí voy a entrar, ¿bien? Solamente quiero esperar un poco más, a que lateralice un poco más, y en la europea haga ya definitivamente la caída. Pero estos serían mis niveles. Finalmente, esto es una B. El parámetro técnico para operar una B es sencillamente poner una orden de entrada por unos pips por debajo de la B y una orden de stop loss unos pips por encima. Yo tomo la B realmente hasta acá. La pongo acá para que haya un poco más de espacio en stop loss porque no estoy tan acostumbrado a operar en 15 minutos. Soy mejor operador en marco de una hora, pero, pues, finalmente si yo en 15 minutos nada que hacer. Es que, a lo que me refivo, el problema es que no es un Fibo de, un Fibonacci normal, es un Fibonacci que me mide relación riesgo-beneficio. Pero en niveles de Tickmill, o sea, si estás en el broker Tickmill, porque recuerda que los brokers tienen variaciones de precios, tenemos una entrada en el 1.299.16 y stop loss en 1.30.042. Eso serían, entonces, los niveles. ¿Listo? Una entrada por tipo stop en el 1.299.46 y stop loss en 1.30.042 sería mi hipótesis de programación. ¿Vale? Bien, listo. Entonces, eso es lo que te digo. Todo va alineado a una múltiple temporalidad que tiene la Libra. ¿Qué pasa? La Libra ha estado muy rebelde. ¿Bien? Por ejemplo, la semana pasada tuvo este gran movimiento cuando esperábamos que caiga en nuestros 15 minutos, entonces, perdón, en la semana pasada no. Ayer yo la veía súper bajista, no hizo el patrón, bien, no hizo el patrón técnico y empezó por el contrario a subir. Después, empezó nuevamente a caer. Finalmente, está siendo un patrón que me gusta bastante porque esta formación en B es un patrón técnico muy bajista y está alineado con el marco de cuatro horas con este gran shake-out. ¿Bien? ¿Por qué? Tal vez no se dio. Hay una explicación sencilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas me da un movimiento extendido en velas. ¿Listo? No hizo nunca el máximo menor por el contrario hizo una cola de piso que empezó a marcar la finalización. Esa cola de piso que ustedes se dan cuenta en el pasado servía muy bien. En el pasado aquí nos sirvió para darnos este gran impulso. Una, dos, acá este gran impulso. Aquí yo no la estoy contando como cola de piso, digamos, más bien como cola de piso, no, sino como patrón alcista por el sencillo hecho de que las múltiples temporalidades son absolutamente bajistas. ¿Listo? Por ese motivo en específico no la estoy contando y creo que el movimiento va a ser bajista. ¿Listo? Hola Jerónimo, desde Brasil. ¿Cómo vas? Listo. Francoyen, Kevin Orlando. Listo, claro que sí. Vamos a revisar el Francoyen. Entonces, Francoyen, 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 hace rato que no reviso este activo, pero ya lo revisamos. Pum, 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 pum. Mensual, bueno el mensual está, esperame a ver si estas líneas por qué las, o están súper bien acá. Bien, rebotan, retrocediendo en esta zona, perdón, en el, es que el semanal es muy bullish. Es un mínimo mayor en cualquier momento se desarrolla. Aquí es donde cambian las cosas. Esto podría ser considerado un hombro cabeza a hombro. El problema, vamos a ver la línea clavicular. Bueno, ya la habría roto. Rompió línea de tendencia. Cola de techo marcando la finalización. Posible continuación. No me gusta un poco, no me gusta el semanal. Pero está bajista. ¿Sabes que está bien bajista? Lo veo overish. Lo veo bajando, lo veo cayendo por el hecho de que ya vulneró la línea de tendencia. Le queda espacio bajista. Quiero trazarle por acá las líneas de soporte. Sí, es que ya vulneró también un fuerte soporte. El siguiente espacio de caída sería, bueno, acá habría un pequeño inconveniente. Acá otro y finalmente la línea ya se dará. Marquémosla por acá a ver qué tanta relación riesgo-beneficio nos puede estar dando en este máximo menor, por ejemplo. bueno, daría un 4 a 1. Está bien. Está súper. Me gusta, me parece muy bajista. Lo único que no me gusta tanto es que el marco semanal es bullish, es muy, muy, muy alcista. Ahí, ahora, pasé acá. También nos pasamos al semanal acá. Está. Ok. Monthly, en el weekly, el problema es que el semanal es un mínimo mayor alcista. Pero finalmente está alineado el diario con el mensual y, pues, para intradía me parece que podría caer. Buenas noches, Daniel Max se está uniendo acá al webinar y quiere aprender. Hace mucho no te veía por acá, Daniel. Qué bueno tenerte por acá. Mucho calor en Brasil. ¿Desde qué parte de Brasil nos saludas, Elónimo? Bien. Listo. Entonces, Franco Yen lo veo cayendo. Bien. Me parece un equipo bajista. Está haciendo patrones bajistas. Finalmente, la alineación parte del marco mensual y el marco diario con la ruptura de línea de tendencia. El posible hombro, cabeza, hombre, un hombro muy imaginativo. Sí, muy dado a la imaginación. Pero bueno, podría ser servicio. El Yen. Vamos a revisar un momento el Yen. Ustedes saben que es un activo que a mí me gusta mucho y aquí es donde yo les decía lo siguiente. Recuerdan, en mi webinar yo les decía que este patrón de hombro cabeza, hombro. Si rompía esta zona podía hacer que la activo fuera bajista. Pero miren que nunca rompió. Por el contrario, empezó a rebotar muy fuerte en esa zona de soporte. En la zona de los 109,699 empezó a rebotar. Miren por qué la confirmación de mis señales y mis patrones técnicos es tan importante. Porque si yo, por ejemplo, me guío solamente porque hay un hombro cabeza, hombro en H4 y me voy a vender, inmediatamente me saquen stop loss. Inmediatamente. En cambio, si yo me espero a que rompa y por ejemplo hago un patrón acá, pues yo ya digo listo, ya tengo mucha más certeza, mucha más probabilidad de que esto por debajo de esta zona se desarrolla a la baja. Como el hombro cabeza, hombro falló en H4, pues yo me voy a ver la tendencia y yo ya sé la explicación. Y es que la tendencia en el marco diario es muy alcista y tenemos lo que conocemos como una formación en P. Cuando esa formación en P se desarrolle, pues va a ser absolutamente alcista. Recuerden que el dólar contra el yen japonés guarda mucha correlación con el índice de la bolsa de Japón, el Nikkei 225. Si uno mira el Nikkei 225, pues está muy alineado a lo que están haciendo los índices americanos y los europeos y pues es una subida increíble. Entonces, ¿cómo deberíamos tomar este activo? Este hombro cabeza, hombro para mí no es bajista. Hasta el momento el activo es absolutamente alcista. Problemas, claro que sí los hay. Si ustedes se dan cuenta, a ver, les pongo esto acá. Miren la lateralidad de la que tendría que salir el activo para yo poder operarlo. Todo esto es una etapa tres de mercado, ¿bien? Un enrangamiento de mercado y hasta que no se rompa ese enrangamiento, pues sencillamente yo no voy a negociar. ¿Listo? Entonces, el yen, me parece que hay que darle esta semana. Esta semana que corrija, que siga corrigiendo y después de esta semana pues miramos a ver cómo lo podemos negociar. Pero me parece que está muy alcista. Entonces, hay que esperar a que salga de ese enrangamiento, de esa P. Finalmente, toda la proyección y la hipótesis se debe a que en el marco semanal, en cualquier momento, el activo puede estar llegando a buscar niveles máximos en la ruptura de su línea de tendencia y posterior vela de rango amplio ya debería, así que me preocupa que no está subiendo. O sea, me preocupa que ya debería estar alcanzando niveles máximos. Tal vez está esperando, esperando y esperando y en cualquier momento lo haga. Otro de los activos, bueno, Franco Suizo. En Franco Suizo, la hipótesis que manejábamos el domingo era que esto puede ser un pullback, ¿listo? Este máximo menor en cualquier momento puede empezar a caer. Ahora, miren algo. Yo les estoy mostrando una hipótesis en el marco semanal. Yo no puedo manejar una hipótesis en marco semanal si soy trader intradía de sencillamente decir ah, ok, hay un máximo menor entonces me voy a vender inmediatamente. No, tengo que pasar obligatoriamente por el marco diario. Si el marco diario me da señales alcistas entonces decimos hay una desalineación en marcos de tiempo. Semanal es bajista, probablemente pero diario hasta el momento es muy alcista. Si yo les digo vamos a vender este activo es una absoluta locura. Yo necesito tener un patrón operativo en esta zona. ¿Cuál sería? En anticipación rápida se las voy a enseñar se pasa uno de el marco semanal a un marco como lo es cuatro horas. Traza una línea de tendencia ¿listo? ¡Pum! Esto, por ejemplo cuando rompa y haga el patrón pues en ese punto podría ser muy pero muy bajista. Podríamos decir que si rompe esta zona ya podríamos inclinarnos a pensar que ya hay una alineación y que con base en esa alineación pues uno podría operar una figura técnica enfocada al pullback que tenemos en el marco semanal. hasta que eso no ocurra pues el activo sigue siendo alcista. ¿Lo podemos operar a la alza? Pues miren ustedes juzguen ustedes la sobrecompra de H4 el movimiento extendido en pibots de H1 la verticalidad de H1 de diario perdón no me parece que aún esté listo para compras necesitaríamos ver una ruptura de este nivel y pues eso va a tardar. Así que hay que darle un poco más de tiempo a las divisas. Yo me enfocaría por fundamentales en euro técnicamente en libra por fundamentales también en australiano hemos mirado en lo exelandés aunque está pues igualito al australiano hasta que nos rompa esta tendencia bajista no tendríamos una confirmación de un receteo hasta el momento no hay nada entonces no hay que enfocarnos mucho en este tipo de activos canadiense me parece que hay que esperarlo un poco más también de pronto en el fundamental del viernes puede que se desarrolle depende de la caída mañana revisamos qué tanta caída hace yen me parece que esta semana hay que dejarlo quieto franco suizo esperar la confirmación en H4 y vámonos ahora sí a los metales revisar que yo les decía que el oro era absolutamente alcista pero me gustaban mucho más los patrones técnicos que daba la plata y precisamente la plata acá nos pregunta David ¿la libra se podría programar en una hora antes de la 11pm? ya la revisamos David sí en mi opinión sí es que miren a mí a mí qué es lo que realmente me preocupa de plantear la operación antes de la 11pm miren esta pequeña volatilidad esto parece mínimo pero si me hubiera activado la entrada y si me va a stop ya me saca me saca en pérdida ¿listo? por eso me gusta a mí que la operación se desarrolle en sucesión la libra contra el dólar se mueve en sesión europea y en sesión americana si estuviéramos negociando dólar contra el yen pues yo les digo podemos plantearlo ya mismo porque estamos en asiática que es la sesión del yen esta volatilidad ya cada quien la asume según su manera operativa y su aversión al riesgo depende entonces David la respuesta es depende ¿qué pasa? hay dos opciones la primera que el activo se desarrolle en asiática y que uno diga me perdí de la operación porque no la negocié y el patrón estaba increíble o la segunda que entre de entrada y nos saquen stop loss en volatilidad y se vaya después abajo o la tercera opción pues que sencillamente falle el patrón ¿listo? eso ya depende del activo ah vale no pero digamos que lo puse en 15 para mostrar bien más o menos la B pero finalmente la B es de una hora ¿listo? ahora si uno se espera a las 11 pues la B se formaría mucho más ¿no? de aquí a las 11 si sigue manteniéndose la B la formación en B pues tendríamos una B que ya no necesariamente habría que mostrarla en 15 minutos pero solamente cogí 15 minutos como para que pudieran identificar bien los niveles pero es es absolutamente igual ¿listo? hola Manuel buenas noches ¿cómo estás? eso para el libro listo ahora sí estábamos en oro y decíamos que era alcista digamos que patrones alcistas los hubo bastantes lo que pasa es que a mí me gusta mucho más negociar en este caso la plata porque la plata dio un patrón mucho mejor que el oro aunque creo que el oro dio mejor relación riesgo-beneficio a ver no sé si por ejemplo yo le hubiera entrado acá no creo que hubiera dado lo mismo no lo mismo dio lo mismo que la plata y pues para mí la plata me dio un mucho mejor patrón entonces pues me gusta muchísimo más oro bueno la plata absolutamente alcista ese mínimo mayor se puede seguir desarrollando ¿qué necesitamos? pues ya el movimiento extendido en diario ya hay una, dos, tres, cuatro velas en diario de pronto una vela roja o dos velas rojas por encima de este soporte me pueden indicar un nuevo comienzo un nuevo desarrollo pues nos podría servir muchísimo para negociar la plata ahora sí quiero que nos vayamos con el petróleo a ver si por fin dio el rebote nada miren como esa resistencia está muy fuerte del marco diario vamos a ver ese nivel el nivel de los 52 con 24 está muy potente el activo finaliza con doji de pronto esto me podría indicar una posible ruptura y por encima de esta zona uno podría pensar en contratendencias ¿listo? en el rebote del petróleo después de la doji y en plena ruptura incluso es un activo yo les he mencionado mucho que a mí no me gusta operar contratendencias pero debido a la fuerte resistencia sí yo creo que esto sería factible igual que en la plata creo que me arriesgaría a plantear una hipótesis así mínimo mayor en esta zona y me voy a comprarlo por acá una orden de entrada en esta zona algo peligroso por el tipo de contratendencia pero me parece que por encima de los 53 dólares el barril de petróleo uno lo podría negociar al alza el petróleo tiene que ya por encima de ese nivel rebotar porque está en una zona estratégica en el marco semanal es un contratendencia pero lo que yo llamo un contratendencia bonito porque lo alineo a mis patrones técnicos que yo utilizo los índices americanos pues nada en esto sí creo que no hay absolutamente nada yo no voy a darles opiniones en esto o sea mi opinión es que van a seguir subiendo que si los voy a negociar yo personalmente no lo voy a hacer parece que no están para negociarse así que hay que esperar bastante vamos a ver los europeos muy similares muy similares pero en el DAX si estoy viendo algo miren si el DAX esta semana finaliza con esta vela tocando el nivel de los 13.467 habría un posible rebote que lo incline al alza y tendríamos que estar muy pendientes de marco diario pero todo depende del marco semanal estos índices hay que prestarle mucha atención al marco semanal el francés bueno el francés me imagino que no hay nada me quedo siempre entre francés y alemán me quedo mucho con el alemán por el tipo de gaps que presenta por el tipo de spread que maneja y demás siempre les recomiendo el alemán el euro stocks ya está demasiado sobrecomprado no lo recomiendo y este food si está una belleza ven casi casi que lo vomito este activo está hermoso ya lo revisamos desde semanal porque me gusta me gusta este activo momento reviso esta resistencia es que necesito revisarle las resistencias por acá parece que se está ubicando por encima uy es que ese patrón que acaba de hacer de esa cola de piso en mínimo mayor uff si se acuerdan cuando hice este mínimo mayor planteamos un largo y se dio perfecto miren lo que tenemos acá esta gran cola de piso pegando en media móvil de 200 y ubicándose por encima de soporte eso es mucha belleza de cola de piso es que una cola de piso así es linda es difícil no empezar a buscar un patrón h4 no tiene sobrecompra ni nada pues muchachos yo acá ya tengo una hipótesis para este activo y es la siguiente una formación en p acá una p como la que hizo como la que está haciendo la libra pero a la inversa y yo le trazo una orden de compra por acá este activo solo hay que negociarlo en europea que pues abre con la bolsa de londres entonces hay que esperar a la apertura no a la una de la mañana a la apertura de la bolsa de londres entonces miren ustedes la apertura de la bolsa de londres y cuál es la consultora de londres si de aquí a la apertura hace la P yo me voy a comprar de verdad me parece muy alcista y creo que esta resistencia se la puede llevar esa cola de piso de diario está magnífica miren esta belleza esto es una cola de piso que a mí me encanta porque la cola ni siquiera tiene cuerpo entonces cuando no hay cuerpo tenemos otra vela de indecisión que la acompaña en la tendencia que es esta listo doble indecisión esto me dice que probablemente el activo va a subir quiero marcar el nivel real si es que tiene mucho espacio de subida creo que podría subir mucho me gusta el FTSE tal vez es mi índice favorito el único que operaría solamente esperaría la formación en H1 listo una pequeña formación en P entonces me miro la hora Londres y ya miramos entonces es la 1 y 5 de la mañana o sea que acá son las 8 a ver Londres abre a las 8 y media eso quiere decir que está abriendo en 7 o sea serían 7 velas 7 posibilidades de que haya una P o sea exactamente 3 de la mañana a las si este activo de aquí esto si tienen que operarlo si lo siento mucho si viven en Latinoamérica tienen que operarlo esperar pegarse la trasnochada pero una P en el marco de una hora incluso me gustaría más que la operación en la libra por eso les digo todo con eso les doy mi posición en el activo esa cola de piso es un patrón increíble casi que no lo abro el FUTSI menos mal me dio por ahorita hipótesis entonces siempre ese activo hay que operarlo en europea si se desarrolla en europea y americana está perfecto pero la operación tiene que partir en europea bueno el español nada se siguió yendo tenemos que esperar ya ni siquiera en diario mínimo mayor en semanal el español hay que dejarlo quietito el IBEX y por último uno de los activos que hemos también negociado mucho acá que es la libra yen este activo uno tiene que tomar la libra dólar para poderlo operar ¿listo? o sea con base en la libra dólar uno lo opera tenemos un patrón alcista pero hemos visto que la libra es bajista yo podría venderlo en este máximo menor este sería el máximo menor se los voy a mostrar detalladamente este sería el máximo menor donde yo vendería esto solamente teniendo la hipótesis de que el activo se va a desarrollar tal cual como la libra dólar entonces por tipo de patrón me gusta más el máximo menor que la formación en B ¿listo? ese es mi tipo de patrón ustedes pueden que me digan no es que a mí me gusta más la formación en B pero yo veo esto cayendo ahora que tiene fluidez ya lo revisamos en el marco diario porque estoy en el marco de una hora y no tengo acá soporte ni nada marco diario rebotando en esa gran resistencia en H4 sigue siendo máximo menor uy no sé tiene mucha más fluidez este que la libradora uy no sé ahora me puse a pensar no sé creo que va a estar mejor este que la libradora el tipo de patrón me permite tener un stop loss más ajustado más más libre y aún así la fluidez me da como el casi el 10 a 1 la formación en P claro que si JJ mira te lo voy a dibujar acá para que tú la entiendas hay dos maneras en que se puede dar una P espérame quitamos esto un poquito listo entonces tenemos la clásica momento que una subida vertical puede ser una vela de rango amplio o varias velas y empieza a hacer lo siguiente el activo empieza a corregir en tiempo hacer velas de generalmente de rango estrecho que se quedan en un mismo nivel y lo hace parecer una P si tú miras esto pues sería el palito de la P y todo esto sería la P esa es la manera más tradicional otra de las maneras es que el activo suba no completamente vertical sino con varias velas de esta manera que es lo normal en los mercados y posteriormente si te encuentres con la lateralidad listo entonces tendrías lo mismo una formación en P listo y por encima de esta zona podrías estar comprando el activo la formación en P es una corrección en tiempo que me permite identificar que cuando el activo la vulnera la rompe pues uno puede pensar en compras listo al igual que la B es bajista la P es muy alcista estamos viendo Libra Y listo y por acá me la pidieron me la pidió Leo entonces pues nada yo veo esto muy bajista al igual que en la Libra Dólar pues por correlación esperaría un poco esperaría a que este patrón se mantenga de aquí a las 11 de la noche hora Colombia digo 11 de la noche porque ese es el horario en que yo ya me acostó a dormir si ustedes no se van a dormir pues operenlo en plena sesión europea si ustedes esperan hasta las 13 no les importa operenlo en europea les voy a ser muy sinceros me quedo con Libra Yen que con Libra Dora difícil decisión pero si tengo que operar uno de los dos operaría Libra Yen finalmente tiene una correlación muy directa entonces lo que haga el uno probablemente lo va a hacer el otro entonces no se preocupen lo hago por la fluidez lo hago por el patrón me gusta mucho más un máximo menor a mí personalmente ahora si se daña Libra Yen el patrón y sigue Libra Dora pues opera en Libra Dora si se daña el patrón de Libra Dora y queda Libra Yen pues opera en Libra Yen pero este patrón de máximo menor esto es un miren les voy a decir esto ni siquiera es un máximo menor esto es un pivot fallido miren viene acá el mínimo mayor corrige y al momento de desarrollarse no lo logra hacer entonces esto se convierte en un primer LH porque este HL es fallido ¿listo? fallido ¿listo? ese HL fallido me marca entonces el revés de esa tendencia alcista y técnicamente me dice que el activo podría caer fluidez es lo que tiene miren esto creo que hay que marcarle un nivel porque tampoco yo no creo que de verdad el activo pueda caer tanto tanto de un solo dotazo aunque he visto activos que lo hacen no es que no tiene no tiene soporte no tiene si esa es la fluidez 10 a 1 nada pues este es mi activo favorito ya viendo las cosas así el posible retroceso miren que las figuras no están tan alineadas a la baja ¿vale? en Libra Yen específicamente me guío más por Libra Dólar porque es un par menor pero finalmente pienso que puede rebotar en esa resistencia y puede caer al igual que lo que estamos viendo pues en el patrón que no claro es que la formación en B también de la Libra está muy bonita ahí ya los dejo a su decisión yo creo que me quedaría con Libra Yen por el tipo de patrón pero finalmente ambos pueden caer muchísimo me gustan mucho muy alineados a la baja máximo menor en la Libra en diario el mensual absolutamente bajista quiero es que ya rompa esta línea de tendencia para tener la confirmación directa de que esto va a seguir cayendo pero creo que si lo podría hacer entonces solamente hay que esperar un poco ¿vale? entonces en este tiempo que nos queda si quieren pueden cualquier tipo de pregunta si no entendieron algo te iba a preguntar JJ si entendiste bien el patrón en P o quieres a ver si encuentro una P es que las P son más difíciles que ver que las P pero mira más o menos pues la Libra Yen precisamente en el pasado de una formación en P te la voy a señalar exactamente para que tú la veas ah no pero espérame me entro a un marco como este para que la veas directamente listo entonces te la voy a mostrar acá con el entonces tenemos la gran subida y mira como hace la P empieza a lateralizarse y mira que cuando la rompe que hace el activo que esto lo planteamos en una operación pues se va se fue muy bonito porque la formación en P es un banderín que cuando se rompe tiende a subirse bastante por acá nos dice Suárez que la Libra de dólar está muy traicionera así que de acuerdo contigo está difícil está no está o sea ha estado complicada ¿cómo sabemos que se dañó el patrón cuando son pivots igual que P listo muy buena pregunta David entonces vamos a revisarlo acá entonces digamos que uno tiene ya el fivo trazado listo y ya estamos esperando a que se dé la operación vamos a poner un fivo más o menos así entonces ¿cómo se daña el patrón? si el activo empieza a subir bastante y se lleva al stop loss que como les digo es un stop loss que todavía no está funcionando pues decimos entonces se dañó el patrón porque tiene que mantenerse entre el stop loss y la entrada lo otro es que si se pasa de entrada y yo no he activado la operación pues también se dañó y habría que esperar otro patrón porque entonces ya no alcanzamos a entrar y tendríamos que entrar a mercado tiene que mantenerse en esta zona moviéndose entre estas dos bandas de soporte y resistencia que en realidad no son soportes ni resistencias sino simplemente el nivel de stop loss y el nivel de entrada ¿listo? entonces eso depende de la volatilidad que tenga la sesión asiática generalmente esta sesión tiene una volatilidad pequeña es muy tranquila para este tipo de activos bueno libra yen un poco el yen que lo mueve un poco y ya estamos en plena sesión de yen aunque no está moviendo bastante pero pues si se daña uno ojalá se mantenga el otro ejemplo si se dañó el libra yen el máximo menor pues de pronto se conserva la B si se dañó la B pues de pronto se conserva el máximo menor y si se dañaron los dos pues ahí sin nada hay que hacer pero me parece muy bajista el activo tanto libra yen como libra dólar todo con base en la libra dólar listo esto por acá es un máximo menor en H4 está interesante me gusta me gusta el activo ya pues cada quien decide cuál operar no tienen sobreventa entonces están perfectos para la operación si tuvieran sobreventa pues habría complicaciones esto está increíble porque no tiene sobreventa bien no siendo más muchas gracias por haber participado en este webinar de revisión de fundamentales recuerden que mañana tenemos una sesión abierta de preguntas y respuestas por favor vengan con muchas preguntas mañana vamos a estar resolviendo todas las preguntas que tengan quiero que sea una sesión muy interactiva entonces cualquier duda que tengan no entendieron algo del mercado puede ser lo que sea de verdad que me pueden hacer las preguntas por acá y todas serán respondidas listo y pues mañana miramos ya se dio la plata esta semana una gran operación en esta formación de mínimo mayor o formación en P como la quieran llamar una excelente operación listo la planteamos la dibujamos dijimos cómo se debería operar listo y pues estamos planteando una en la libre esperemos que esta semana cerremos con exactos bien vale la mañana te lo explico JJ listo lo del mínimo mayor te doy una explicación un poco más más concreta porque ahorita me demoraría un poco mientras te hago la figura pero mañana si quieres conéctate y con mucho gusto con mucho gusto Luis con mucho gusto Mila y con mucho gusto Kevin con mucho gusto bueno un placer siempre estar acá para ustedes gracias por sus buenos comentarios gracias por sus me gusta por sus corazones también por sus me enoja me divierto por ahí también a veces he visto cada quien puede operar lo que quiera de la clase finalmente estoy muy agradecido por el público que me toca y bueno nos vemos mañana entonces en la sesión abierta de preguntas y respuestas espero que estén aprovechando estos webinars nos hacemos con un propósito educativo muy interesante y que pasen una feliz noche un abrazo para todos un abrazo para todos